A mi me gusta eso, recuperen cosas A ver, el ascenso y la caída de Malcom el del medio Tiene que haber algo a lo que la abuela le tema Malcom Amo ese meme Malcom el del medio es una serie que no necesita presentación Básicamente porque toda Latinoamérica la ha visto Es como el chavo del ocho para los brasileños O como Dragon Ball para los mexicanos He hablado con personas de diferentes países latinos Y la gran mayoría la ha visto ¿6000 y cuántos faltan de bits para la peli? Y le gustó o la vio alguna vez Y seguro iba muy fan de la serie Y me incluyo, creo que es una serie genial Que va desarrollando sus personajes de manera sutil Sin necesidad de perder el toque de humor Y la satira social que caracteriza mucho a esta serie Además se puede adaptar a cualquier tipo de persona ¿A qué me refiero con esto? Tú le puedes poner Malcom a tu abuelita en la tele Y se va a reír de alguna mamada que agajar O se va a identificar con algún personaje De hecho no es de extrañarse que la serie haya sido Mucho más popular en Latinoamérica que en Estados Unidos Su país de origen Ya que en Latinoamérica nos identificamos más Con las situaciones tercermundistas Nos identificamos más con los problemas familiares Y nos identificamos más con las personas problemáticas Que nos rodean Hay otro aspecto del por qué creo que la serie Funciona más en Latinoamérica que en países fuera de este Y se debe al doblaje Pero eso es algo que me gustaría explicar ¿Se acuerdan la puta que al hijo rubio le... Le hizo salir todo Y le mostró que era una puta? ¿La peli tiene CP? No, no tiene LZ, perdiste Eres un tonoto 6100 falta Para explicarlo mucho mejor en otro video Fuera de su doblaje la serie entonces tiene buenos personajes con buen desarrollo Buen humor Una grandiosa sátira social ¡Hola pobre! Un violón increíble Pero no todo es perfecto Algo que es muy cierto es que la serie es buenísima si la analizamos objetivamente Pero algo que también es cierto es que es muy difícil que alguna serie alcance la perfección Sobre todo si tienes 7 temporadas Llegará algún momento en que la serie comience a tambalear Algo que también le pasó a Malcom del Medio Así que vamos a hacer un repaso de cada temporada de la serie También vamos a ir repasando la personalidad de los personajes Y cómo fue cambiando con el paso del tiempo Así como también repasaremos algunos momentos clave o capítulos importantes Que afectaron la serie a largo plazo Algo de lo que no voy a hablar es de la parte Estaba ahí Pude hacerlo con ella No te sientas culpable No abusaste de una chica borracha Estuvo bien O sea de la fotografía, paleta de color o iluminación Ya que creo que son aspectos que a muy poca gente le importa Yo siento que les vale mal Pero díganme en los comentarios si me equivoco Y si les gustaría que analizara estos aspectos en el futuro Así que vamos a empezar por el comienzo Ni modo que empiece por el final ¿verdad? Eran los inicios del año 2000 Específicamente era el 9 de enero de este mismo año Cuando la serie sería lanzada al aire a través de la cadena Fox De hecho todas las fechas que menciona en el video sobre los episodios Serán las fechas de estreno en Estados Unidos ¿Cuál era tu personaje favorito? ¿Te gustaba Francis, Malcom, Dewey? ¿Cuál era? ¡Halm! Que ni siquiera pude encontrar en qué día se estrenó en México Algunas fuentes dicen que en mayo del 2000 Otras fuentes dicen que fue solo dos semanas después que se estrenó en Estados Unidos Así que nada, será imposible Como dato curioso se hicieron comerciales de Malcom anunciando la serie en Fox Kids Pero estuve investigando y al parecer la serie nunca se estrenó en Fox Kids Y decidieron pasarlo al Fox normal Un cambio bastante racional y lógico la verdad Pero hagamos una pausa antes de ver cómo fue el camino de la serie Y veamos qué decían los medios de comunicación de ese entonces acerca de esto Ya que como sabrán normalmente en el mundo del cine, los videojuegos, obras de teatro y series de televisión Existen críticos profesionales que dan su reseña antes de que estos productos sean lanzados al público general ¿En serio? Los medios que encontré son de semanas o incluso días antes de que se estrenara la serie en Fox Los medios la catalogaban como una serie extraña y que le recordaba mucho al mundo de los Simpsons Por alguna razón no sé También varios medios alabaron el hecho de que el protagonista sea un niño de la familia Y no alguien de los adultos como se hacía en las sitcoms normalmente Decían que era genial que la serie le dieran un enfoque a los problemas que se viven en la niñez Sin necesidad de tener que ser una caricatura Ahora sí llega finalmente el 9 de enero Se estrena el episodio piloto y fue un rotundo éxito El público general la amó y obtuvo buena crítica por parte de los especialistas El éxito fue tanto que solo en su episodio piloto obtuvo una audiencia de 22.3 millones de televidentes Solo para que te des una idea, los episodios actuales de los Simpsons tienen un promedio de 2.3 millones Y los episodios actuales de Bob Esponja tienen una audiencia promedio de 1.5 millones Por compararlas con series de la cultura pop que siguen vigentes Aquí me quiero enfocar un poco más en el episodio piloto ya que es importante para toda la serie dentro y fuera de la producción El episodio piloto como tal es bastante sencillo La trama básicamente consistía en presentarnos a Malcolm y a los integrantes de su familia Incluso nos presentan a Francis a pesar de no vivir en la casa También nos presentan a otros personajes secundarios como Stevie o esta profesora que la neta no recuerdo su nombre Algo sospechoso en Malcolm le hace unas pruebas y nos revelan que Malcolm es un niño genio con un coeficiente intelectual de 165 Nos cuenta que a Francis lo mandan a una academia militarizada Malcolm se pelea en la escuela según por tratar de defender a Stevie pero en realidad es porque se siente frustrado al saber que lo enviarán a la clase de los niños especiales Y ya fuera de ahí no pasa mucho más en este capítulo Sin embargo podemos notar cosas que solo se ven en este episodio piloto y no en el resto de la serie Por ejemplo la intro no tenía letra O sea te imaginas la intro de Malcolm del medio sin letra y que nunca se lo hubieran añadido sería terrible ¿Recuerdan los pequeños sketches que servían como introducción a los capítulos antes de que sonara la intro? En esta serie esos pequeños segmentos normalmente no tienen nada que ver con el episodio en general Pero en este episodio piloto... A mi me duele mucho el capítulo en el que se muere el papá de Hal Y es como que no lo acepta, no lo acepta y es como que no cae, no cae, no cae Y al final le dice... Papá murió Lois El piloto si se relaciona, algo que no se me hace mal y tampoco me hubiera disgustado si ese formato se hubiera quedado Otra cosa que diferencia al piloto del resto de episodios son los atuendos No cambian tanto, solo los menciono como dato curioso Pero lo más raro que noté en el episodio son las personalidades de algunos personajes como Hal, Malcolm o Stevie En el piloto Hal use como alguien muy serio y tranquilo Aún no mostraba la personalidad Y todavía no vendía droga Todos conocemos que de hecho esta personalidad seria y responsable la vemos mucho más adelante en la primera temporada Por otro lado, Malcolm se queja demasiado y se nota muy frustrado para haber sido el primer episodio Vemos... ¿Te gustan los waffles? ...su inconformidad con la vida y el mundo que lo rodea Y sí, Malcolm sigue mostrando esta personalidad en la serie Pero después del episodio piloto vemos como se relaja un poco más y solo se exalta en momentos puntuales A diferencia de... ¿Quieres que te cocine unos waffles? ¿Quieres que te cocine unos waffles con arándano y crema? ...de este piloto donde por cualquier cosa estalla de enojo a tal punto de terminar peleando como mencionábamos antes ¿Quieren saber cuál es la mejor parte de la niñez? Que en algún punto termina Es un personaje extremadamente negativo Pa, yo no entiendo a la gente que habla como de su infancia como si fuera algo malo Yo en la adolescencia, la verdad es que la pasé muy bien ¿A ti no te gustó tu adolescencia? Y mucho más expresivo a diferencia del resto de la temporada Todos estos cambios son completamente válidos De hecho, para esto es un episodio piloto Para ver que se le puede cambiar, que le podemos quitar, que le agregamos Y así finalizaba el primer episodio Dejándonos preguntas como ¿Qué hará un chico superdotado en una familia problemática de clase media baja? ¿Qué pasará con el... Me hicieron bullying, pero ¿qué hacías? O sea, te hicieron bullying por algo, ¿qué hacías? Eras gordo Usabas lentes No tenías papá Eras pobre A ver, ¿qué hacías? No se le hace bullying a gente que no lo... No lo permite O sea, que no lo merece Te imagino Hermano que está en la militarizada ¿Podremos saber más acerca de los padres del protagonista? ¿La escuela será un problema para Malcom? Hacia la voz de Bakugo Comenzaba la primera temporada Miren que falta 6K para la peli ya Realicé un ranking para saber cuál era la mejor temporada de Malcom Y cuál era la peor Poniendo en el puesto número 1 como el mejor puesto Y el puesto número 7 como la peor de todas La primera temporada dentro de mi ranking Quedó en el puesto número 7 Y no es que sea una mala temporada Simplemente es una temporada que aún se nota muy verde Se nota... Yo a Lloyd le doy toda Está ricky ricky la vieja Muy tímida al momento de intentar hacer cosas Lo cual es muy comprensible Ya que es el debut de la serie La primera temporada está compuesta por 16 episodios Y a lo largo de la temporada Vemos cómo la serie aún está tratando de definir los roles de cada personaje Y sobre todo sus personalidades Además los episodios se sienten muy tibios Muy flojitos Pero no sé si se debe a que simplemente El paso del tiempo se los comió O si realmente aún no querían arriesgarse a hacer mucho en el inicio Después del episodio piloto que comentamos antes Seguirá el episodio del vestido rojo Un episodio muy meh Que consiste en Lloyd regañando a sus hijos Y ya, básicamente Después seguirá el episodio llamado Mis pobres angelitos Otro episodio muy flojo Donde Malcom se golpea la cabeza Para que entre todos los hermanos Se lo oculten a Lloyd Para que Francis pueda regresar a casa Porque los hermanos escucharon a Lloyd Hablando con Had Donde le dijo que pensaba regresar A Francis a la casa Se cuidaba bien a sus hermanos Ese fin de semana Es que hasta contarlo Está bien ZZ La neta Y en general Los episodios de esta temporada son así Consisten en tramas muy básicas Que se enfocan más en la reflexión Y el desarrollo de los personajes Que en el entretenimiento como tal Por lo que no es tan mala del todo Al fin y al cabo Al menos los personajes siguen progresando Así sería ¿Y hasta Malcom en un top 10 de series históricas? Yo tendría que ver Todos los capítulos Yo tendría que ver Hasta que llegamos al capítulo 13 Y a partir de aquí la serie Jajajajajaja Y tendría un subidón de calidad tremendo De hecho creo que a partir de este capítulo Es cuando el resto de personajes Terminan de romper Ese cascarón de huevo Que los cubría Y muestran las verdades ¡El meme! De las personalidades Que veríamos más adelante en la serie El capítulo 13 es el mítico episodio Donde Malcom quiere aprender a patinar Y ya todos sabemos lo que sucede Pero a partir de aquí se nota El Hulk que todos conocemos ¡Hola! El Malcom que todos conocemos Y así con cada personaje De hecho el subidón de calidad No es exclusivo del episodio 13 Los últimos 4 capítulos de la serie Se nota que son muy superiores A los 12 capítulos anteriores Hablo del episodio de los patinadores Como mencioné El episodio 14 de robots y abejas El episodio 15 domingo y lunes Y el episodio 16 El parque acuático Terminando de buena forma la primera temporada Y demostrando que la serie Siempre puede ir más allá Y romper los límites psicológicos De los personajes Y pueden arriesgarse aún más Llegando así a la segunda temporada La serie fue renovada Para una segunda temporada Debido a ¿Quieres unos waffles Con unos panqueques? ¿Quieres unos panqueques Con cremita de arándanos? ¿Y un heladito por arriba? ¿Quieres que te haga unos panqueques? ¿Quieres que mañana Cuando te levantes Te lleve unos waffles Con panqueques Y un café a la cama? ¿Le pongo miel por encima? Porque sabes que si no lo hago yo Nadie lo va a hacer por ti Sabes que si yo no te llevo a la cama Unos waffles Con unos panqueques Y un desayuno Nadie te va a hacer eso por ti Tú lo sabes Tú lo sabes Al gran éxito de la primera Ya que cada episodio Rondaba entre los 15 A los 24 millones de televidentes Es decir Fueron un Yo soy el único Que te va a querer cuidar Tú lo sabes Números buenísimos La segunda temporada Comenzaba con el episodio Del embotellamiento Episodio donde toda la familia Se queda atrapada en el tráfico En la carretera Porque hubo un accidente Y tienen que estar parados ahí Por horas Junto a todos los demás Esta clase de episodios Se les conoce como Episodios de botella Estos episodios Consisten en dejar atrapados Como me gusta Friends Yo soy re fan de Friends Perdón O encerrados a los protagonistas Y por casualidad del destino Tienen que estar en el mismo lugar Y todas las escenas del episodio Tienen que ser ahí donde mismo Esto normalmente se hace Para ahorrar costos Y muchas series A lo largo de la historia Han tenido episodios como estos Incluso Breaking Bad Tiene su propio episodio de botella Y es raro Que hayan realizado un episodio Así para el comienzo De una temporada nueva Porque se supone Que vienen de muchas ganancias De la primera temporada O eso diría Si no fuera porque También vemos la subtrama De Francis Tratando de comerse 100 cuax Nah Increíble A lo largo de toda La segunda temporada Vemos como el mundo De la serie en general Se va expandiendo Y vamos conociendo A más personajes Que se invocarán más tarde En más situaciones Y todo ejecutado De muy buena forma Viéndose natural Y cada cosa O personaje Que se va añadiendo a la serie No se ve forzada Y a diferencia De la primera temporada ¡El meme! Estaba compuesta por 16 episodios Esta temporada fue aprobada Con 25 episodios Dándole confianza total Al director De que vaya expandiendo La historia en general Que nos quiere contar Esta temporada Nos entregó episodios icónicos Como el cumpleaños de Lois Dándole un poco más De profundidad al personaje Episodios como El boliche La minimoto O la infracción de tránsito ¡Son todos memes chaval! Cuando todos se están riendo Bot el fan de Shingeki Se ríe más fuerte Ayudan mucho A todos los personajes De la familia Mostrándose cada vez más Con sus actitudes Y acciones Ante cada problema En el episodio 13 Conoceríamos a Cynthia Un personaje increíble Y que le caía muy bien A la serie Y sobre todo a Malcom Cada que ella salía Era para darle desarrollo En general La temporada 2 Fue de las mejores temporadas De la serie Utilizando bien A sus personajes Dándole su momento A cada uno Y expandiendo más Su mundo Todo parecía estar Bastante bien Y a pesar de que El promedio de televidentes Había disminuido Aún tenía Grand Rating Y las historias En general Estaban mejor Wow 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 chaval Teniendo como enfoque Principal De desarrollo A Malcom Lois y Francis Los personajes Que más desarrollo Tuvieron en esta temporada Algo bueno de esta temporada También es que Personajes que en la primera temporada Eran simplemente Personajes secundarios Yo te tengo que decirlo Yo le doy toda Toda a Lois Toda Toda a Lois Wow Sin mucha participación En esta temporada Podemos conocer más de ellos Como Craig Stevie O los Creel Boys En general O al maestro Herkeby Herkeby siendo un personaje Importantísimo Para el desarrollo De Malcom Como personaje Y veo que muy poca gente Le da el reconocimiento Que merece Hay mucha gente Que divide las etapas De la serie Dependiendo el trabajo En el que se encuentre Francis Lo cual es cierto Cada que Francis Cambia de empleo Se nota una diferencia Notable en la serie Cuando aprendes a pensar Mientras que al mismo tiempo Iremos notando Como el mismo Se va desarrollando Dependiendo su etapa laboral Pero por ahora Todo seguía siendo normal Hasta que llegamos A la tercera temporada Una temporada Que parece no perder calidad Con respecto a la anterior Y hace sentir Que la serie Es consistente Es una temporada Que te grita Mira Seguimos siendo buena serie A pesar de evolucionar Y no nos estamos Quedando estancados Estamos en nuestro prime Y deberías mirarnos Y a pesar de ser Muy similar Con la segunda temporada Incluso en ratings Hay algunas diferencias Que la dividen mucho El futuro es hoy ¿Oíste viejo? La temporada anterior La más notoria Es que Francis Deja la militarizada Y ahora sus subtramas A lo largo de la temporada Se enfocan en él Tratando de llegar A Alaska Y adaptarse A su nuevo empleo Pegándole una mujer Haciendo que dejemos De ver mucho A personajes Que creo yo Se pudieron haber Utilizado mucho mejor Otra cosa que noto Pero de forma positiva Es que ahora Ya le dedican Un poco más De desarrollo A Raze Y a Hal Personajes que durante La segunda temporada No habían Destacado mucho Por su propia cuenta Es en esta tercera temporada Donde ya podemos ver Subtramas Enfocadas a Malcolm A Lois A Hal A Raze A Francis Y creo que esta temporada Trata de forma Magnífica A cada uno De sus personajes Y los cuida muy bien En la escritura De hecho Craig Ya tiene más momentos Para brillar Que en la anterior temporada Regresa Cynthia A la serie E incluso trataron De darle desarrollo A la abuela Un personaje Que es muy difícil De desarrollar Por su carácter Nos traen nuevos personajes Como la Vernia Un personaje horrible Pero ese era el chiste Al momento de crearla Conocemos más Acerca de Kitty Kenarvan Y Abe Personajes que en la temporada Anterior Su participación Era nula O muy poca Ahora tienen momentos Más largos Y si Malcom en algunas ocasiones Se comporta como basura Pero en estas temporadas Aún lo veo como justificable Ya que sigue siendo Demasiado pequeño Y trata de arreglar Sus errores En los mismos episodios Desarrollándose A sí mismo En cada uno de ellos A mí el que me pareció horrible Es cuando le saca plata A su padre Por el duelo De su abuelo Eso me pareció Eso me pareció De hijo de puta Tiene igual En la temporada 2 Que el anterior Es el de Wey El Dewey O el Dew Sí cambió En la temporada 2 Respecto a la primera Pero en esta tercera temporada Sí se siente igual Que en la segunda Lo único que le cambió Fue la voz prácticamente Y es comprensible Es un personaje Utilizado como recurso cómico Y por su edad Tampoco puede tener Un desarrollo Tan profundo En estos momentos De la serie Por lo que no le pude encontrar Pero se Pero Reed no era ¿Cuántos años le sacaba Reed a Malcom? O sea Malcom tenía 11 o 12 ¿Cuánto tenía Malcom? Esta temporada ¿O sí? A ver Sé que esta temporada Es muy buena Pero sí hay unas cagazones De forma monumental Por ejemplo El episodio llamado Escenas pasadas Es horrendo Y una pérdida de tiempo Ya que el episodio Solo consiste en ver Escenas pasadas de la serie Y ya Este recurso Se ha utilizado En muchas series de comedia Por alguna razón Supongo que también Para ahorrar costos Un ejemplo de esto Se puede ver en Drake y Josh Otra buena serie A la que le podemos hacer Un video de ese estilo Si gustan En el último episodio De la tercera temporada De Drake y Josh Estos dos weyes Van al show De la doctora Phyllis En televisión Que aquí en Latinoamérica Vendría siendo como Un lauraboso Pero sin ser naka El punto es que En este capítulo Hay una just Naka Amo la palabra naka Hermano Eres un naco cabrón Escenas pasadas Y además Sirve como desarrollo A los protagonistas Algo que el episodio De Malcolm no tiene Al final de este episodio De Drake y Josh Los protagonistas Reflexionan Acerca de lo vivido Y llegan a la conclusión De que a pesar de los problemas Se siguen amando Y en Malcolm No cambia nada En el episodio Los llevan a terapia Porque creen que chocaron En el auto de Hal Y al final Hal Se da cuenta Que él fue el culpable De no poner el freno de mano Y ya Es todo En general Una pérdida de tiempo En este episodio Otra cagada de esta temporada Fue el episodio 17 Dewey y su perro Normalmente Los episodios de Malcolm Se dividen en dos O tres subtramas Y este episodio Trata de forma Muy lamentable A sus personajes En cada subtrama Sobre todo El comandante Spangler Haciéndolo ver Como alguien miserable Borracho Y siendo despedido De la academia Marlene Y yo no estoy en contra De personajes miserables En series Creo que son de los mejores Personajes Como por ejemplo Bo Jack Horseman La diferencia es Como escriben al personaje Y aquí lo hacen ver Como alguien que ni siquiera ¿Tú crees que Jane con Con Jesse hubieran hecho Una buena pareja Si ella no se hubiera muerto? Puede quedarse de pie Por cinco minutos Aunque al menos El final del episodio Le dan un buen final Al personaje Por así decirlo Ahora siendo él El que manda en un asilo Siendo igual de estricto Y haciendo referencia A otro episodio De la misma serie Algo que se vio Pues muy lindo La verdad Por otro lado Lois y Hal En este episodio Son patéticos A más no poder Ambos se la pasan enfermos Todo el episodio Y el chiste de ellos Consiste en que le tratan De ocultar al otro Que está enfermo Para no arruinar su cita Lo cual pierde gracia Con el pasar del episodio Y el Dewey Tiene de rehén A Craig, Malcolm y Reese Los amenaza con su perro O sea En general Todo mal en este episodio De hecho Los últimos episodios De esta temporada Tienen un bajón de calidad Que se nota En cuanto a tramas En cuanto a humor Aunque también es difícil Mantener un nivel Tan grandioso Como lo que hicieron En la segunda temporada Y en el resto De la tercera Mientras que el episodio Final de la segunda temporada Era del de los recuerdos Un episodio Donde vemos el pasado De los personajes principales Y como fue el nacimiento De cada uno Teniendo un final Muy emotivo El último episodio De la tercera temporada Es El del mono Donde Hal y Craig Cuidan un mono Y ya Pero aún así A pesar de tener esos errores Tiene ¡Está Ricky Ricky Lloyd! No me digas que no! Jollas de episodios Como Navidad Caridad Póker Póker 2 O el cumpleaños de Hal Este último siendo muy importante Que afectaría a la serie A largo plazo En este episodio La familia se quiebra por completo Y no hay realmente Una conclusión al respecto Ya que Hal Cumpleaños Y Lois como sorpresa Le trajo la visita de Francis Pero la familia no contaba Con que Francis Traería a una chica A la casa Piyama Diciéndoles a todos Que se casó con ella Algo sorpresivo Tanto para los televidentes Como para la familia Ya que nunca los invitó Nunca les avisó Nunca Pensar que Cuando él tuvo a la novia Esa que tenía Por larga distancia Cuando la fue a conocer Ella le dijo Ya no siento nada Porque viniste a verme Canadá Y nosotros como espectadores Nunca la habíamos visto tampoco La familia Obviamente se molesta Y a partir de aquí Se comienza a quebrar un poco El vínculo de Malcom Y sus hermanos Con respecto a Francis Ya que aún estaban Algo dolidos Por la emancipación Con todos sus puntos Buenos y malos La serie Seguía siendo disfrutable Y bastante buena Hasta que llegaría La temporada clave Que lo cambiaría todo La temporada 4 La temporada 4 Nos presenta muchos cambios Dentro de la serie Mientras que la segunda Y tercera Se sentían Como parte De la misma temporada Acá ya se empezaría A notar los cambios En los personajes En las situaciones Y es cuando la serie Comienza a correr peligro Lo digo de una forma Muy exagerada Pero a lo que me refiero Es que la serie Comienza a dar Sus tambaleos Comienza a tener Una decaída Que no es tan notoria Debido a joyas De capítulos Y momentos icónicos Que se mantienen En la serie Pero lo que más Comienza a afectarse Son las tramas Y los personajes Las situaciones Aquí en esta serie Comienzan a ser Más exageradas Las locaciones Se vuelven más Irreales Y es algo Que se nota mucho Cuando ve la serie Seguida de corrido En orden O como le quieras decir Algo que yo hice Para la realización De este video Sin embargo Estas situaciones Y locaciones irreales Se compensan Con mayor desarrollo A los personajes Algo que si se hacía En las primeras temporadas Pero no de una forma Tan profunda Como lo comienzan a hacer A partir de la cuarta temporada Un gran ejemplo De esto es Francis Que en la tercera temporada Deja a la militarizada Y literalmente Se va a donde lo lleve el viento Y termina siendo Un lavaplatos En Alaska Miserable Y sin ser feliz Porque está en un trabajo Que claramente No le gusta En esta temporada Conoce a la que cree Que es el amor de su vida Por lo que en la cuarta temporada Termina teniendo Ese apoyo emocional Que finalmente Lo motiva Y deja a Alaska Y es cuando llega La etapa de Francis En el rancho de Otto La mejor etapa En el desarrollo de Francis Y se demuestra A lo largo de toda La cuarta temporada Que Francis no es Una mala persona Simplemente es alguien Que requiere constante apoyo Algo que tiene Con piama Otto Y Hal Aunque en menor medida Por la lejanía de este Otro ejemplo De que los personajes Comiencen a ser más profundos Y más desarrollados Es Malcom En el primer episodio De esta temporada Que es cuando la familia Visita el zoológico Se nota claramente Que Malcom Está pasando por Una depresión constante Y si Malcom siempre se ha caracterizado Por ser un personaje Con demasiada negatividad Pero en este comienzo De temporada Malcom no quiere parar Se de su cama Odia a todo el mundo Cree que la vida No vale la pena De hecho Contrasta mucho Con la actitud de Dewey Al final del episodio Ya que por alguna razón Malcom y Dewey Terminan atrapados En la zona de los tigres Mientras todo el zoológico Está tratando de salvarlos Malcom le dice a Dewey Que ya valieron verga Y que van a morir Mientras que Dewey Le dice que tienen Una corazonada Y que no les va a pasar nada Porque él sabe Que estarán bien Y es lo que digo Situaciones más irreales Pero con más profundidad En sus personajes Y toda la temporada Tiene un muy buen manejo De cada personaje Pero hay un hecho Que cambiaría un poco El curso de las cosas Dentro de la serie Y esto sucedería En el penúltimo episodio De la cuarta temporada Ya que nacería Jamie El nuevo hermanito De la familia El nacimiento de Jamie Marcaría aún más cambios Dentro de la serie Para su quinta temporada Y se aleja más Del estilo que tenía En sus primeras tres temporadas A partir de esta quinta Jamie se convertiría En el hilo conductor Para muchas de las tramas Y algunos capítulos De esta temporada Tenían tramas Que se desembocaban A partir de él Hay que cuidar a Jamie Hay que conseguirle una niñera Jamie hizo esto Jamie hizo no sé qué cosa Y por eso hay que hacer esto Existe un término En el mundo de las series De televisión Llamado salto de tiburón Y este término Hace referencia A momentos en específico Donde la serie Se vuelve más exagerada De lo normal Rompiendo leyes De su propia lógica No sé por qué pensé Que el tiburón Tenía un pene El que en pan piensa Es porque hambre de tiempo Simplemente cuando añaden Algo que no era Parte inicial de la trama Y ahora se quedará Para siempre Cambiando mucho La serie en general Y mucha gente cree Que Jamie Es un salto de tiburón Pero personalmente No creo que se alcance Jamie no rompe Con la lógica de la serie Ni tampoco se siente Como algo exagerado Al fin de cuentas La serie trata Sobre la vida De una familia De clase media No es como que no puedan Hacer ya nadie más Jamie no es un salto de tiburón Pero se nota Que la serie Se encontraba desesperada Por añadir algo nuevo Y que enganchara A los espectadores Vamos a generar Un trauma permanente A nuestro hermano El que hambre Tiene pan piensa En lo que se convierte en Jamie Es en un McCuffin Solo en ciertos episodios Un McCuffin Es un término Especificado A elementos Cosas Productos O lo que sea Que haga que la trama Se mueva a partir de ella Por ejemplo La maleta en pulpa de ficción O el mensaje En 1917 En Pulp Fiction No necesitas saber nada Cerca de la maleta Específicamente Podrías intercambiar La maleta con otro objeto Y seguiría cumpliendo Su misma función Lo mismo pasa con la nota O el mensaje En 1917 En la película De hecho Ni siquiera te explican Que dice el mensaje Fuera de la explicación Del salto de tiburón Que los McCuffins Y no se cuanta mamada El punto es que A partir de la quinta temporada Empiezan a exagerar Un poco las cosas A cambio de Si igual el video está bueno Mucho término científico Pero está bueno De desarrollar a los personajes Y si bien la quinta temporada No es para nada mala En absoluto La esencia se va De sabático Sobre todo Con el último Horrible episodio En esta temporada Para el final De la quinta temporada Los productores Decidieron crear Un episodio especial Dividido en dos episodios Un par de episodios Que en mi opinión personal Son horribles Llamados Riz se enlista En el ejército Parte 1 y 2 Santa madre de Dios Esos episodios Trata horrible A todos los personajes Sobre todo a Riz Lo hace ver como un idiota Pero más idiota De lo normal ¿Te imaginas eso? Y de por sí Y él ya era un imbécil Pues acá se ve 10 veces más imbécil Y no solo eso Sino que también La trama es completamente Ridícula en todos los sentidos Riz va a la guerra Algo que ni de chiste Te imaginabas En las primeras temporadas Pues acá ya está Bien normalizado Y sin duda alguna Este especial Representa la decaída De la serie En cuanto a calidad constante Si no me creen Pues de todas formas No lo digo yo Lo dice el rating Que en su quita temporada Representó uno de los mayores Bajones de audiencia Para la serie Estando entre 6 y 9 millones De televidentes Por episodio Muy diferente A los 18 a 22 millones Que tenían En la primera temporada La gente estaba notando Este cambio Y ¿Tú crees que las series Sufren algo que es el desgaste? ¿Tú lo crees? Y la audiencia lo avala Y no me malentiendan La serie es disfrutable En todas sus temporadas Todos los capítulos Tienen su propia magia Pero la serie Dejó de ser lo que era Al inicio Y siempre estuvo En constante cambio Y tienes que saber Cómo disfrutar Cada temporada Algo que No todas las personas Están dispuestas a hacer Muchos de los elementos Que nos presentaba La serie al inicio Ya se habían perdido Para este punto La gente que se quedó Para ver tramas familiares Se fue en este momento De la serie Porque todo se empezó A exagerar Y solo quedamos Las personas Que disfrutamos De la sátira social Algo que nunca se perdió Y eso se nota mucho más En la sexta temporada ¿Recuerdan todos los posters Que les he estado poniendo En este video? Se hacía un poster oficial Cuando se estrenaba Una temporada nueva Y creo que el poster Dice mucho acerca De las temporadas Todos estos posters Son muy lindos Pero ¿Quieren ver el poster De la sexta temporada? Pues venga ¡Chinga su madre Toda la lo... Lógica Hagamos una edición Culia mala horrible Y hagamos como que están En un parque de diversión ¿Qué portada tan horrible Que no refleja para nada Lo que es la serie? Estas portadas son lindas Porque tienen su propia esencia Pero esto ¿Esto qué mierda es? Se ve espantoso Y se nota kilómetros Que estaban desesperados Por nueva audiencia La gente que veía mal Como el del medio En televisión Estaba perdiendo interés Por lo que la producción Decidió que crearían Nuevos episodios Enfocados a personajes Muy secundarios Tramas enfocadas en Chad Tramas enfocadas en Aida Y cosas así por el estilo Otro recurso de la serie Es cuando quieren innovar Y sí Aún había momentos muy joya Y escenas increíbles Pero creo que a partir De esta temporada Es cuando la familia Se rompe por completo Y las tramas Ya no son respecto A la familia en general Parece que cada personaje De la familia Vive en su propio mundo Haciendo que se desarrollen más Pero sacrificando su unión Como familia Y en algunos casos Hasta perjudicando A los personajes Y si haces un cambio Se puede ir a la mierda En The Office Cuando se va Michael Scott La serie se va a la mierda Tiene sus propias tramas En donde quiere destacar Bueno en Suana Hallman Se fue Charlie Y la serie se fue a la mierda Aunque no creo que con Walden La cosa haya estado tan mal Pero no es lo mismo En el mundo del arte Pero limitado al vivir En una familia No tan aficionada del arte Mi caso literalmente Y cuando quisieron traer De nuevo a Charlie Pero en versión mujer Con su hija Que era lesbiana No funcionó Reese comenzaba a tener Sus tramas por separado Donde buscaba hacer bromas O ser un culero Con alguien de la escuela Malcolm comenzaba a tener Sus tramas En donde era un resentido social La gracia de Suana Hallman Es tener en Charlie Un adicto depresivo Que Usaba a las mujeres Porque dentro de sí Lo único que quería Era una mujer real Que lo quiera Nunca lo consiguió Ni con Mia Ni con Chelsea Porque siempre había Algo que lo impedía Y a medida que iba creciendo Iba Demostrando Que en realidad Sí quería a la gente De su entorno Como a Alan A Jake Y siempre procuró Que ellos estuvieran bien A veces es bueno Saber cuando terminar Ejemplo Breaking Bad La cincota temporada Ya empezaba a flojear Culpando a todo el mundo De su miseria Incluso Lois y Hal Ya no se notaban Tan unidos Como en las primeras temporadas Esto debido A que querían hacerle Sus propias tramas Individuales Y aunque creo que la serie Está en constante evolución Y en constante desarrollo De los personajes Creo que la sexta A mi me encanta El capítulo en el que En el que están Charlie y Alan hablando Y pasa una pibita De 12 o 13 años Saliendo del cuarto de Jake Y Alan lo mira Y le dice ¿Tuya? Y él le dice Vamos Alan Tiene como 13 años Y él le responde No Repito ¿Tuya? Ja 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 Esta temporada Es la que trata peor A todos ellos ¿Recuerdan el épico desarrollo Que estaba teniendo Francis? Pues aquí la serie Toma una de las peores Decisiones posibles Para el programa Hacer que despiden A Francis del rancho Y haciendo que Otto Demande a Francis Pero que chingados O sea Era completamente necesario Y se entiende Que dejen la trama del rancho Ya que el actor Que interpretaba a Otto Tenía complicaciones de salud Pero se pudo resolver De mil formas posibles Pero no Con esta decisión Francis pierde desarrollo Porque lo hicieron ver Como un estafador Y Otto queda mal Porque lo hacen ver Como un viejo mamón Que demandó A uno de sus empleados ¿Recuerdan el desarrollo Que estaba teniendo Riz con la cocina Y que por fin Había encontrado Un hobby que la apasionaba? Pues todo se va a la verga Solo porque si Sin explicación alguna Y vuelve a ser Un completo imbécil Hal Se vuelve más irresponsable De lo normal Lois es una maniaca Histérica Y así con cada personaje Que allendo en una Que rica la china Una pequeña flanderización Aunque no es tan marcada Creo que esta temporada Pierde demasiado En todos los aspectos Pero nunca deja de ser Una serie entretenida Sobre todo Si ya te encariñaste Con los personajes Con todo y decadencia De la serie Tanto en escritura Como en ratings Terminaron lanzando La séptima temporada La última de toda la serie Una temporada Que en cierta parte Me duele Porque no es una temporada Como a todos Nos hubiera gustado A lo largo de toda la serie Vemos muchas subtramas Que nomás No dan para nada La verdad Se notaba que no sabían Que hacer con algunos personajes Y terminan por aniquilar El desarrollo de algunos de ellos Por ejemplo Francis desde que se fue del rancho Hace dos temporadas No vuelve a recuperarse Y vuelve a ser un personaje miserable Perdiendo toda evolución Que le habían dado Malcom es un personaje que A ver No a todo mundo le agrada Y eso se sabe Es un personaje poco carismático Es una mierda de persona Es un resentido social Y muy egocéntrico Sin embargo Yo creo que es de los personajes Más complejos y realistas De cualquier sitcom Y no es broma Su complejidad Es más o menos Equiparable A la complejidad De Michael Scott Sin embargo Hay dos temas De los que me gustaría hablar Pero por cuestión de tiempo Se tendría que hacer En un video por separado La complejidad De Malcom como personaje Y el episodio 14 De esta temporada Hal de luto En resumidas En resumidas cuentas Es uno de los puntos Si no es que el punto Más bajo de Malcom Y por años Se le ha chacado Mucho su actitud En este episodio Cuando Reese y Dewey Hicieron lo mismo Que Malcom Pero de una forma Más descarada Pero nadie les dice nada Y a mi parecer El mejor episodio De esta temporada Fuera de ahí Realmente no hay un capítulo Destacable Y los que destacan Son para mal ¿Y cómo nos damos cuenta De esto? Pues la temporada 7 Fue la temporada Con menor índice De audiencia Todo el mundo Estaba notando El bajón de calidad Hasta que llegamos Al episodio Graduación El último episodio De la serie Dirigido por el mismo Creador del programa Un episodio Que causa algo de debate Debido a las ideologías Presentadas por Lois Y a ver No digo que ella esté bien O que esté mal Siento que al final Depende de cada uno Cómo vaya trazando Sus planes de vida Y cada plan de vida Depende mucho Del contexto social En el que estés viviendo Lo que quieras Para tu futuro O los recursos Que tengas al momento Para los que no saben De lo que estoy hablando El asunto es que En el episodio A Malcom Le estaban llegando Becas y ofertas De estudios En los lugares Más reconocidos Al final Lois le cancela Una beca a Malcom En donde iba a estudiar En el extranjero Mientras le iban a pagar Grandes cantidades de dinero Algo que para algunos Es estúpido Y para otros Fue lo correcto La razón Pues Lois Le avienta un monólogo A Malcom Diciéndole que eso De usar becas Y de estudiar En los lugares Más reconocidos O lujosos No es algo Para Malcom Le dice que Malcom Tiene que ser La clase de personas Que se esfuercen Desde abajo Sin palancas Sin ayuda extra Tiene que ser De las personas Que trabajen Para pagarse De sus estudios Terminar con un título Entrar a trabajar En algún puesto de gobierno Escalando Hasta terminar Siendo presidente Y esa mamada Que cabrón Esa mamada Que cabrón Tienes que ir Tienes que ir De abajo Escalando Esa mamada Que Esa mamada Que Vaya alucinada X Esa mamada Que cabrón No digas mamada Mary Jane Esa mamada Que we Que naca Resultó ser Resultó ser Una naca En pocas palabras Lois quiere que Malcom Se esfuerce Para terminar Teniendo un futuro Y que no lo tenga Todo de manera fácil Porque sabe Que tiene las cualidades Para lograr Terminar una carrera Por su propia cuenta Obviamente Malcom Se siente frustrado Algo que es muy Comprensible Porque tenían todo Para estudiar Donde él quisiera Y por un caprichito Sin razón de su mamá Tendrá que esforzarse De más De manera Inecesaria Pero bueno Cada uno tendrá Sus opiniones Al respecto acá Al final Malcom Decide aceptando El monólogo De su madre Y en su discurso De graduación Termina agregando La misma cita Que le dijo su madre Que añadiera Al discurso Durante el episodio La graduación Es algo emotiva Sinceramente Y después de eso Viene otra escena Que genera algo De debate Porque nos muestran Un time skip Donde las cosas Han cambiado Para toda la familia Y nos enseñan El rumbo Que está tomando Cada personaje Dewey por un lado Va a tratar con respeto A su hermano menor Algo que siempre quiso Que sus hermanos mayores Hicieran con él Rompiendo así La cadena de malos hábitos Hacia el menor De la familia De hecho en este video Casi no hablé de Dewey Porque en cierta parte Es un personaje Que pasa muy desapercibido Pero su desarrollo Es increíble Y probablemente Es uno de los mejores Personajes de la serie Nos muestran a Reis Conviviendo con Craig Por alguna razón Nos muestran a Francis Discutiendo por teléfono Mientras Piyama Está toda disgustada O sea de plano Su desarrollo Se fue a la mierda Nos pasan una escena Donde Lois y Hal Descubren que serán papás Otra vez A mi parecer Una decisión muy estúpida Tanto para la escritura Del episodio Como para el pensamiento ¡Juaco! Gracias por esas 5 subs Joder Faltan 6 mil bits Para la peli de mañana Recuerden Los personajes Los hace ver Como unos padres Irresponsables Que de plano Nunca aprendieron Después de todas Las crisis Que han vivido Después nos pasan a Reis En su nuevo empleo Como conserje De una preparatoria O algo así Y está hablando Por teléfono Con nada más Y nada menos Que Malcom También siendo conserje Pero de la misma universidad En la que está estudiando O sea Que está trabajando Ahí para costearse Sus estudios Y finaliza La serie La decisión De que Malcom Terminara trabajando En un empleo Como ese Mientras está estudiando Fue muy criticado Por muchas personas Ya después de tiempo Ya que Malcom Es prácticamente Un genio Y creían Que merecía Un mejor futuro Y aunque creo Que el pensamiento De Lois Es completamente erróneo Si siento Que fue una buena decisión Que ese sea Al final de toda la serie Porque es un final Realista No todos toman Las mejores decisiones No todo en la vida Es desarrollo y evolución A veces hay caídas A veces hay errores Y eso está bien No todo es perfecto No todo es diversión No todo es bueno Hay rachas arriba Y rachas abajo La serie nos demuestra Esto constantemente Por eso creo que Es una serie casi perfecta Y eso no es Necesariamente algo malo Creo que siempre Se puede encontrar La perfección Dentro de la imperfección La producción De la serie Tenía intenciones En crear una octava temporada Pero a Fox Le llegaron muchos pilotos Que consideraron Muy buenos Para la creación De otras series Tomando en cuenta Que la serie Estaba en su punto Más bajo de rating Decidieron que lo mejor Es que ese Haya sido el final Para Malcolm El del medio Una serie Que claramente No es perfecta Pero sigue siendo Una de mis sitcoms Favoritas Y ha envejecido Muy bien Su sátira social Es bastante vigente Y la mayoría De chistes Están tan bien estructurados Que siguen funcionando Hoy en día Pero bueno Lamentablemente Todo tiene un final Y este video Ya llegó a su fin Traté de hacer un video Un poco diferente Tal vez un poco más serio Pero es algo Que quería hacer Desde Hace mucho tiempo Espero que les haya gustado Pero no No estuvo mal No estuvo mal A mi me gustó Bueno muchachos